Hola, quiero mostrarles la nueva sección de Online Free Spanish, los diplomas. En esta sección usted va a poder imprimir diplomas totalmente gratis y de una manera fácil, divertida, práctica y bastante rápida. Va a encontrar en la primera sección diferentes background, más o menos son unos 26 background que usted puede combinar. La segunda sección va a ser los bordes del diploma y la tercera sección es el mensaje. Estos mensajes los puede escribir en español o en inglés. Lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre del estudiante. En este caso va a ser para Catalina, por su participación en la clase de ciencias. Vamos a escribir la fecha en que entregamos el diploma y vamos a escribir el nombre del profesor o de la mamá o del papá, el nombre de la persona que está entregando el diploma. Como último paso, simplemente vamos a tener que imprimirlo. Queremos invitarlos a que por favor nos den su opinión acerca de estos diplomas. Si ven la necesidad de colocar un nuevo mensaje, háganoslo saber a través de un email, déjenos un comentario. Nosotros con mucho gusto trataremos de escribir el mensaje. Es muy grato para nosotros compartir con ustedes. Esperamos las observaciones de esta nueva sección. Gracias.